Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, yo soy Javi y estamos aquí, te regreso en este intrépido mundo donde tan solo el fuerte sobrevive El mundo de Ark, supervivencia evolutiva, y en este caso, en esta ocasión, al fin comenzamos con la serie Supervivencia 100 días en el desierto, o algo así, yo no lo tengo viendo, es todo definido, pero creo que sí O sea, la idea es, a ver, no, la idea es esta, es la siguiente, explico y aclaro todo desde el principio Primero, la idea es que los videos duren poco tiempo, así que voy a tratar de obviar las explicaciones Tal vez a lo mejor este capítulo, por ser el primero, lo va a durar un poquito más en todo esto Pero la idea es que después nada más sea el saludo, arranca el capítulo y sigue la cosa Simplemente aclaro eso, van a ser capítulos grabados, todo esto no va a ser directo Pero si la gente apoya, si la gente le gusta, si el público les arriba, podemos hablar Tal vez más adelante, en una continuación, si es que hay continuación y todo esto Hacer algo de directo y meter la cosa así Bien, ¿qué es lo que tiene esta serie de particular? Como dice, son 100 días de supervivencia y son acá en tierra quemada, en el desierto El tema está que nuestro personaje tiene que sobrevivir 100 días Terminan los 100 días y el personaje se libera del mapa ¿Cómo lo hace? Tiene que ir a una zona donde se genera como la extracción del personaje Pero esa zona es una zona dominada por un superviviente anterior con tecnología tech Así que el tipo tiene que ir a hacer alguna doma o algo que le dé un poquito de ventaja Gran problema está que las domas tienen un precio y acá no manejamos dinero Manejamos lo único que tienen los supervivientes son la cantidad de días Cada uno para poder hacer una doma tiene que sacrificar una cantidad de días que sobrevivió Haciendo que deba sobrevivir una cantidad de días más Suponiendo, suponiendo, no sé, por ejemplo El raptor, creo que el raptor son 15 días de supervivencia Quieren un raptor, listo Tiene que pasar esos 15 días y después comienza otra vez desde cero Ojo, puede ser que no sé, que tenga 20 días Si quiera, no sé, alguna criatura de 10 días de doma Entonces le quedan 10 días menos y así, de forma constante Para las domas Para las domas sí tiene que tener pasado esa cantidad de días Días en el juego, no en la vida real, sino en el juego Habiendo pasado el día, habiendo pasado la noche y toda esa cosa Bien Todo esto, todo el reglamento y toda la cosa Quiero aclarar que está en la comunidad de Aminos Arquispano Donde me van a encontrar a mí y muchas otras personas hablando Todos temas relacionados con ARC Ahí van a tener los reglamentos Porque los fui ponchando, los fui poniendo Fui poniendo tanto los reglamentos como es la historia Y también con el tema de las domas No, cuánto cuesta cada doma Que de hecho, esa me la hice de Alcahuete para mí Porque ya veo que me las termino olvidando Pero bueno, cada criatura que está acá en el mapa Tiene una determinada cantidad de días Que es la doma ¿Hay algunas excepciones? Sí, hay unas cuantas excepciones Primero lo que vamos a encontrar es que Nosotros vamos a estar con nuestro superviviente Este que vamos a crear ahora Cuando termine de ser toda la narrativa Toda la cosa Pero vamos a encontrar que hubieron supervivientes anteriores Que dejaron cosas Que hay mapas, que hay notas Que hay instrucciones Si nosotros vamos cumpliendo algunas de estas cosas Que nos piden Nos podemos llegar a quedar con las recompensas Principalmente con sus criaturas Que ya les aclaro que hay algunos Que tienen criaturas que en este mapa no están O que tienen bases que nos pueden dar cosas Que nos pueden ser útiles Por eso, en algunas ocasiones Nos va a recomendar Y nos va a convenir Ir a hacer algún que otro sacrificio Un problemita Y algo que me olvidé Y creo que de explicarlo en los vlogs Para poder concretar Los 100 días E ir a la zona de extracción Debemos hacerlo Con los 3 artefactos Así que Ir a las cuevas Puede ser obligatorio Pero nos podemos llegar a encontrar Alguna sorpresa Como que no estén en las cuevas Como que hayan artefactos En otros lados Que otros supervivientes Ya hayan intentado conseguirlos O que algún superviviente nuestro Lo haya intentado conseguir Y a qué me refiero con esto A la parte principal Una vez que morimos El personaje termina su historia Es decir Muere nuestro personaje Tenemos que comenzar desde cero Exceptuando que tengamos Algunas de las reglas Primero La regla de los 25 días Que está explicada también En la comunidad de Minasarquispano Esa regla de los 25 días Aplica a que nuestro personaje Tiene para fabricarse Una cama Si este va a la ciudad Que va a ser uno de nuestros Primeros objetivos Tratar de llegar a la ciudad Toma una de las camas De la ciudad Y construye su primera base Ahí El tema está Que esta base Solamente tiene tiempo Para habitarla Y para utilizar esto Durante 25 días Es decir ¿No? Pone la base Pone la cama Pasan 25 días Y tiene que irse de ahí Tiene que destruir Primero la cama Y tiene que irse De esa base No es necesario Destruir la base Yo pensaba que al principio Si que íbamos a tener que destruirla Pero no La base no es necesario Destruirla Pero si Mudarse del territorio No puede estar Cerca de la ciudad Que vamos a ver Que hay como una mini ciudad Que son restos Cosas que tiene su propia historia Donde vamos a encontrar Restos de distintos Supervivientes Y cosas así Entonces es Un territorio Al que Nosotros vamos a tener que ir Poner nuestra casa cerca Pero luego de 25 días Mudarnos de ahí Después de esto Hay un segundo reglamento Que nos permite tener Una segunda cama Pero habiendo pasado Los 50 días Eso sí En ambos casos No hay segunda oportunidad Es decir Si en los 25 días Por ejemplo Nos mataron Se reinicia Nuestra cuenta Volvemos a cero No tenemos días Y no hay una segunda posibilidad Es decir Eso de los 50 días No se puede dar No se puede dar A los 50 días Nos va a pasar lo mismo Si nos morimos Bueno No podemos poner otra cama Podemos empezar Pero desde cero Quiere decir Que si te matan Al día 99 Te querés cortar las bolas Porque Volvés a empezar otra vez Pero bueno Simplemente He explicado eso Las criaturas Si nosotros tenemos Un superviviente No Se muere Y perdemos las criaturas No Hay una forma De recuperar esas criaturas Si es que Encontremos el cuerpo Nos quedemos con la chapa Y podemos reclamar Las criaturas Pero cada criatura Va a tener un costo Que es de un solo día Eso está bien Está mal Que se yo Pero ponele El superviviente Sobrevivió 99 días Murió el último día Y tenía un golem No Ponele 199 días Porque el golem Es la doma más cara 199 días Murió en el día 199 Y con el siguiente personaje Vos te encontraste La chapita ¿No? Del personaje Y gastas un día En recuperar ese golem Bien Perfecto Ahí está El problema está El problema está Que si tenías 25 criaturas más Cada criatura Va a ser un día más Por ende No podés reclamar A las otras Hasta que no tengas El día Para poder reclamarlo Bien Ahí más o menos Explicado Dicho Y todo esto Más o menos Va la cosa Lo mismo Lo mismo Para supervivientes Que ya estén Supervivientes Que Ponele A algunos de los que Recién están ahora Encontramos la chapita Y reclamamos Sus criaturas A cambio de la cantidad De días También nos podemos Quedar nosotros Con la chapita Y esperar a que pasen Esos días No hay problema Pero si o si Tenemos que tener La chapita Si no tenemos La chapita No se pueden reclamar Dichas criaturas Bien Simplemente aclarado Eso He explicado Todo el tema Como es el asunto Si hay dudas Si hay dudas Métanse en la comunidad De vino a ser hispano Y ahí van a encontrar Los blogs Que menciono Todo este tema ¿No? Ahí me buscan Como nivel J Todo No hay problema Y ahí van a ver Los blogs Bien Vamos a comenzar Con el personaje Va a ser algo Al azar No Vamos Vamos Aleatorio Que venga lo que venga Que feo Que feo Que cosa Bueno A ver Hay que poner Le voy a ponerle un nombre ¿No? Al personaje Lo que yo le voy a poner A ver No le voy a poner No le voy a poner Algo muy complicado Le voy a poner Par Uno ¿No? Va a ser el primer participante Que bueno Pueden poner en los comentarios Que nombre les puedo poner A otros participantes Cuando se mueran No vayan pasando Vamos a ponerle Par uno Zona de spawn Vamos a hacer Que empiecen En zona fácil Porque si no Supuestamente fácil Pero a ver Lo que venga Y Comenzamos La historia Ah Una última cosita Una última cosita Antes que me olvide Arriba En el cuadrante Izquierdo ¿No? Va a aparecer La cantidad de días Que van Porque como es una cosa Que está grabada No voy a grabar Cosas que sean Al pedo Decir Bueno Nada más Caminé dos pasos No vamos Dejarlo ir pasándolo Para la historia Para la historia general Ya saben que cada uno De mis personajes Tiene una historia De por medio Va a haber una historia Para todos estos supervivientes Y vamos a ver Y vamos a ver que en este mapa Hay muchos supervivientes Que ya hemos visto De alguna forma En otros lados Que nos van a contar Una pequeña historia Cuando encontremos Sus notas Las notas son importantes Porque estas notas Son las que nos dan Las condiciones Para poder Reclamar criaturas Cosas Objetos O Alguna otra cosita Que haya por ahí Que nos indique Así que bueno gente Vamos a arrancar Con este capítulo Parece que está Justo cayendo La noche Bien Tenemos que ir a la ciudad La ciudad está En el pilar verde De hecho Y construido Con justo propósito De Tener al pilar Como una referencia El gran quilombo Es que justo Justo me parece Que está cayendo La noche Vamos a tratar De llenar Un poquito De peso El personaje Evadir Quilombos Evadir Problemas Ese es Un enorme Problema Llamado Diodon Paramos De agarrar Cosas Porque Ya hasta acá No puedo correr No puedo ni saltar Y si el Diodon Dice Oh Que ganas tengo De ir por ahí Me voy a echar Una cagada Oh Mirá esa Y lo mato Y después me cago Me trato De como Ocultar Acá Entre el medio De la piedra Esperemos Que no venga Nada Agacho Un poquito Vamos a darle Si obviamente Que lo primero Es en peso A prender la hoguera El hacha La lanza Algo de ropa Esto Me lo pusieron Todo al azar Pero la verdad Es que es Muy feo Muy deforme A ver Creo que me voy a quedar La verdad La verdad Es que me parece Que me va a caer La noche Si me termino cayendo La noche Tal vez me conviene Pasar la primera noche Acá Si yo creo que Yo creo que me encontré Un hueco A ver si Con esto puedo pasar La noche Espera Tanto construir No Lo primero Entonces Estructuras Cocina Antes de Intentar hacerme Todo el resto Lo primero Si viene Algo Desde la carrera Lo vamos a tener Que pegar Mierda Se me apago El fuego Y no tengo Madera Tengo que encenderlo Voy a tener que pasar El resto De la noche Oscura Son Casi Las 3 De la madrugada Aún tengo Que esperar 3 horas más Y aguantar El frío Tratar De ver Si encuentro Algo De madera Bueno Ahora creo Que está A ver A ver Aca Ojo Esto De que está Tardando De cargar Las pantallas Están las luces Prendidas Que carajo Más Habrá Hay un Parasaurio Tec Un Moreiatops Un Ankylosaurio Un Megaterium Hay algo Como Ahí arriba Ah es El El Ventilador Me vendría O sea Puedo colarme Puedo colarme Pero El problema Estaría Después Como Carajos Algo O sea Si Acá lo veo Acá Acá Uff Uff Hay de todo Hay un mamut Ah no Es un 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 Hay dos Sanquilo O sea Puedo entrar Puedo entrar Porque Vengo por acá Salto por ese Costado Y puedo entrar Por acá Pero El drama Es Después Como Carajos Salgo No Ya se Acabó Ojo Se Dejaron Acá Un Buen Agujero A ver Pará Boludo Yo estoy Re contento Y andás A ver Si Si no Me ataca Algo Hay Bueno Uy Hay un Dayodón Hay lobos Pará 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 Boludo Puedo entrar A ver Acá Le puedo afanar Algo Abono Despacito Despacito A ver Acá Con mucho Cuidado No pegarle Por accidente Un golpe A alguien Acá Si que Cobro Y se Termina El capítulo Termina La historia Para este Superviviente Una Cantimplora Con agua Y ojo Que el hecho De llegar A la ciudad No quiere decir Que sea Sitio Seguro Seguro O sea Es una Pequeña Protección Si Uy Me tiene Podreo Este enano Tiene Podreo Cada vez Que doy La vuelta Digo Ya me está Atacando Algo Me está Atacando Algo Esta cosita Pero ojo El que logra Entrar a la ciudad Vuelvo a repetir No quiere decir Una seguridad No quiere decir Que precisamente Estoy a salvo Porque primero Hay que entrar A la ciudad Y hay que ver Y hay que ver Si encontramos Una forma Y una forma En la que No nos ataque Nadie Porque la ciudad No quiere decir Que esté libre De custodia Mierda 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 Me dio un lobo Me dio un lobo Me dio un lobo Salten 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 Corran Salten Corran 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 A ver si se va Aprovechemos Que basura No sé si hay alguno más Pero Acá está el muro Acá está el muro Y no importa Lo que venga Yo me tiro Entré Me hice pelota Pero entré A ver Debería Dentro de la ciudad Estar un poquito Más seguro Acá hay casas Pero no asegura No asegura Que no spawné Algo dentro O algo que me pueda Atacar Uff Uff Como me palpita Un lobo de mierda Me hizo esto Es que me pegué Cagazo Feo Ah Genial Justo Acá Regla Regla de la cama Solo se puede Tomar una cama La primera Es gratis Se destruye Luego de 25 días Y me tapas Solo Se puede En los Límites De la ciudad O sea Que quiere decir Esto de los límites De la ciudad Es En esa muralla Sobre O sea Donde te permita Que te diga Ya el jugador O sea Que no hay jugador O algo que te impida Dentro o fuera A eso me refiero Así que tenemos que tomar una cama Está acá la cama No No, acá hay una nota A ver El tema está Estructura Paja Hay que encontrar un punto Donde dejar Un cimiento Y desde ahí puedo empezar a construir Demasiado cerca de un cimiento enemigo Demasiado cerca Todavía muy cerca Debería ser La fuente de agua Pero Y ojo Como estoy Acá, acá, acá Puedo construir acá Perfecto No es El mejor sitio del mundo Pero Lo que quiero es hacer esto Poner El armario acá Sacarme peso Ese que es fundamental Va a ser Tener que hacerme La armadura del desierto Aunque una pequeña Crítica A este mapa A este mapa Es esto Que la Parece como La única armadura Que funciona Es la del desierto Tendrían que Haber hecho Dos variantes O tres variantes De armadura del desierto Porque la verdad Es que A ver No es que Uno diga Eh, no Pero esto Que el otro Termina siendo Un poco aburrido A mi que me gusta Ver al personaje Cambiar un poco De estética Cada tanto Termina siendo Bastante aburrido Tener siempre El mismo tipo De ropa En el personaje Acá me tengo Que sacar No dice Bueno, pero Te podés poner Las skin Y lo que quieras Pero la verdad Es que Si, termina siendo Pesado O sea Un poquito De variante Tendría que haber hecho Bueno Hablando de Variante Esto si lo voy a meter Porque Me lo dieron De regalo No me cuesta Recurso Y de hecho Demolerlo Me va a dar Recursos Así que Venga esto Que lo vamos a necesitar Vamos a meterle Todo A ver Que más Vamos a meterle Vamos a meterle No me cuesta No me cuesta